¿Qué será esta voz que nos habla? Desde aquí, en el centro del pecho ¿Qué será esto que me provoca? Y también ilusiona y me atrapa Es un mandajo de mi voz La expresión de su voz En la forma perfecta Es tu artilegio de amor Es mi abro de vos Con encuentro de alma Es tu artilegio de amor